¡Suscríbete al canal! Hay un incendio en el Ávila, lamentándolo mucho, comenzó un incendio, y de verdad que parecemos... Yo creo que hay cosas que a uno le duelen como caraqueño, pero particularmente cuando uno ve el Ávila arder es algo que seguramente a todos nos ponen en el mismo plano de sentir un dolor profundo, porque el Ávila es para nosotros, es nuestro pulmón, y más allá de que sea literalmente nuestro pulmón, por el tema del oxígeno y la vegetación, forma parte de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestro escenario. Así que realmente lamentable lo que está pasando, claro, hay dos factores que históricamente conocemos que influyen en esto. El primero es la sequía. Obviamente hay una sequía que está afectando a Venezuela en general, muy ruda, muy fuerte. Y la otra, cualquier mano inescrupulosa, cualquier persona que fuera de sí o fuera de la razón del ser humano, pues tenga bien encontrar algún tipo de divertimento en prender candela al Cerro Ávila. Eso es una pena que realmente debería ser tratada con prisión. Esperemos que no sea el caso. Bien, este fin de semana pasaron, yo viví dos cosas importantes para mí, además que en estos tiempos en que los venezolanos estamos tan agobiados con tanta dificultad, pues es necesario que busquemos una luz, que busquemos algo que nos haga sentir que podemos seguir adelante. Es importantísimo esto. Lo primero que me pasó fue asistir a este evento, a este acto que se realizó en la Avenida Francisco de Miranda. Tuve la fortuna de ser invitado a participar en el favor, bueno, a la aprobación de la ley de amnistía. Esto fue para mí muy, muy importante. Pero antes de comentarles sobre esto y sobre el otro, que también me causó, a ver, un alivio al fin de semana, quería explicarles esto. Posiblemente, algunos de ustedes que me están escuchando me conozcan por mi carrera en medios de comunicación. Seguramente nadie me conoce por mi obsesión por el deporte. Nadie. Nadie me conoce por mi obsesión. Muy poca persona, Miguel. Muy poca persona me conoce por mi obsesión por el deporte. Estrella de badminton fuiste. Eso se debe. Pero eso fue en tercer grado. Eso fue en tercer grado. Pero es tu obsesión, yo lo recuerdo. Miren, que nadie me conozca por mi obsesión por el deporte se debe a dos poderosas razones. No es real y no existe. Ahora bien, aún así, hay que ser, a ver, sensible y no necesitamos ser expertos en el tema deportivo para reconocer el concepto del juego sucio. El juego sucio. Tal fue el caso, vamos a refrescarlo. Tal fue el caso de la patinadora sobre hielo, Tonya Harding. ¿Ustedes recuerdan a esta mujer que le propinó un tubazo en la pierna a su condenadora para que perdiera un campeonato y ganara a ella? Tras bastidores, ella misma con un tubo pa' plan pa' la pierna. Una locura. Otro caso de juego sucio. El caso del ciclista Lance Armstrong, quien se inyectaba esteroides para ganar las carreras. Otro caso de juego sucio. Pastor Maldonado, quien estrellaba su carro en la primera vuelta para hacernos creer que no sabía manejar. Por favor. Por Dios. Por Dios. Puede haber algo más bajo. Miren, el gobierno venezolano ha hecho del juego sucio una herramienta de combate que lo único que denota es la escasez moral que padece. Grabaciones a conversaciones privadas, intimidaciones y amenazas. Hace menos de dos semanas. Ustedes recuerdan Nacho, del grupo Chino Nacho y los muchachos del Cebin. Ahora son un grupo, sí. Antes eran Chino y Nacho. Ahora la familia es más amplia. Chino, Nacho y los muchachos del Cebin. Nacho pronunció un discurso respetuoso y crítico desde la Asamblea Nacional, desde nuestro Congreso. Primera consecuencia. Le persiguieron hasta el aeropuerto de Maquetía al día siguiente cuando se estaba yendo tomando un vuelo para casa. Su casa, en el vídeo con su familia, vivía por razones profesionales en Miami. Segunda consecuencia. El sábado pasado, este que acaba de pasar, su pasaporte fue retenido en el aeropuerto de Maquetía. Tercera consecuencia. El repudio instantáneo nacional e internacional a una medida que desborda en cobardía. Miren, Nacho lo dejó claro desde el escenario del acto en apoyo a la ley de amnistía. Y yo lo voy a refrendar desde acá, desde este programa de radio. Sus torpezas, las de quienes hoy día gobiernan este país, no representan obstáculos. Son son las pequeñas recompensas que uno va obteniendo y va cosechando que dejan saber que vamos en la dirección correcta. No hay manera de entender lo que están haciendo en el caso de los venezolanos. Y yendo mucho más allá de Nacho. Yendo mucho más allá de la toma que hicieron la semana pasada de todas mis cuentas, de mis líneas personales. Mucho más de aquello. Lo que está pasando en este país es una cosa ya que raya en lo intolerable. Yo creo que esa raya la pasamos hace rato. Les decía a ustedes que este fin de semana tuve la fortuna de acudir a este evento en apoyo a la ley de amnistía. Y siempre salta una persona que dice, bueno, ¿y qué para qué sucede con los 43 muertos de las Guarimbas? Yo les voy a decir, en mi opinión personal, qué sucede con esas 43 personas que lamentablemente fallecieron. Cada caso tiene que ser estudiado por separado. Cada caso tiene que ser examinado en detalle. Y cada culpable de cada fallecimiento, si es que lo hubiese, si es que no se tratara de algún accidente en el cual, ¿verdad? Por tema político quisieran involucrar a otras personas. Cada involucrado y cada responsable tiene que ir preso. Pero los venezolanos a estas alturas de la historia no estamos por creer ni una gota de una palabra que se nos diga sin demostrar prueba alguna. Entonces, justicia para los 43 fallecidos y su familia de las Guarimbas, absolutamente de acuerdo. Yo me subiría a cualquier escenario para apoyar que se haga justicia, pero también para reclamar que las pruebas sean transparentes y que sean expuestas públicamente. Y no sean utilizadas para encarcelar a líderes, ¿verdad? Que han dedicado su vida a proponer desde sus puntos de vista cuáles son las mejores salidas a las desgracias que estamos atravesando en el país. Justicia para los 43 muertos de las Guarimbas. Efectivamente, justicia para ellos. Así es. Ahora bien, justicia también para los presos políticos que simplemente por pensar distinto se encuentran atravesando una tortura, una desgracia en sus vidas, la de sus familias y la de sus amigos. Justicia para ellos también. El sistema penal, el sistema legal nacional está en una deuda tremenda para con los venezolanos. Deuda moral y deuda aplicada a la forma correcta en que se debe desempeñar el código, bueno, procesal. Cada vez que uno escucha que se le va a hacer una audiencia a Antonio Ledesma, ya uno sabe que esa audiencia va a estar postergada por lo que sea. Porque se fue la luz, porque cortaron el agua, porque una poceta está tapada. Es así, tristemente es así. Les comentaba que también este fin de semana, un beso grande a Lilian Titori, por cierto. Un abrazo muy fuerte a su esposo, a Leopoldo López, y a cada uno de los presos políticos que se vieron apoyados y representados este fin de semana en el acto aquí en Caracas, en la Francisco de Miranda. Ayer vi la película Los 33. ¿Ustedes vieron esa película? No, no lo vi. El caso de los mineros chilenos. Miren, les voy a explicar algo. Ustedes necesitan ver esa película, y les hablo a Venezuela. Necesitan verla. ¿Por qué necesitan verla? Porque se van a identificar en una situación de angustia, en la cual se puedan sentir ustedes atrapados, sin ningún tipo de esperanza, con el mayor deseo de vivir, con el mayor deseo de seguir adelante, con el mayor deseo de enderezar cualquier entuerto por el cual hayan atravesado en su vida, ustedes y su familia. Y van a identificar la necesidad que hay, la necesidad que tenemos como seres humanos, de reconocer a un líder, la importancia de la existencia de un líder. En la película Los 33, ustedes van a notar que el personaje interpretado por Antonio Banderas, que en este caso en la vida real era Mario, vale la pena que vean la película y que luego refresquen en la memoria cómo fue que pasaron las cosas. Es una película tremendamente emocionante. Pero la importancia de la existencia de este señor durante los sesenta y poquitos días que estuvieron ellos dos meses atrapados, en los cuales pasaron de estar convencidos de que no los iban a rescatar, a vivir ilusiones de posibles esperanzas que luego se desvanecían entre sus manos. Y este señor en todo momento estuvo de pie, manteniendo al grupo unido, manteniendo al grupo con la esperanza de que iban a salir de ahí, hasta en el peor momento, en la peor situación. Eso nos recuerda y nos refresca que los líderes en este país son importantes, son necesarios para lograr salir de la desgracia que estamos atravesando. No pierdan ustedes la fe, si tienen la oportunidad de ver esta película Los 33, se las recomiendo, les va a ser un bien tremendo. Son las 6.17.